Vamos en 3, 2, 1, tiempo Yo bailo sobre ti ¿Cómo? ¿Qué te está pasando hermano? Te voy a partir ¿Sí? ¿Te crees que es muy bueno? El más versátil es el free Y parece el paro tras 7 beats de drill ¿Sí? No puedes contra mí ¿Cómo? Porque te calles Tú por las historias diciendo eres un papi ¿Ay? Viste que vas a bailar de mí Me voy a reír de ti Y van a haber más jotas en la jaja que dentro de Cádiz ¿Sí? Mira, yo no soy papi pero tu infancia es tuyo, se quita ¿Cómo? Hey, loco que te la doy fresquita Y si tu familia este la analiza Tu árbol genealógico es una hortaliza ¿Ay? Tu árbol genealógico es una hortaliza ¿Cómo? La tuya una cebolla me la paso por la pija ¿Ay? Lo peor de todo es una cebolla Te la rajo por los ojos encima te pica ¿Ay? Mira, yo me follo a tu hermana y me la paso por la pija ¿Cómo? Y una voz a las 5 de la mañana no te corras en la ouija ¿Ay? ¡Joder! Yo le hago un anal mientras lo analiza Te voy a hacer a mi hermana pero el escape te parte ¿Cómo? Porque si yo grito dentro del parque mi hermana es del 08 Eso te arde ¿Cómo? Los mismos segundos que te quedan para entrar a la cárcel ¿Qué te está pasando? Te doy por el culo ¿Cómo? No me hables de segundo, soy el primero seguro El 08 me hablas del pasado garrulo Porque siguen pasando los años y sigo siendo del futuro Y siendo del futuro que te pasa cabrón Es un Skyline conexión Barna-Ecuador ¡Ay! Me vas a comer medio cojón Y por eso después de eso te quedas en punto y suspensión ¡Tiempo! ¡Vamos, Ketel! Jurado, si la tenéis lista Se la damos en 3, 2, 1 ¡Pasa! ¡Sonrido para el KAS!